hola mi gente bella una vez más bienvenidos a expresarte para sonar tengo mucho tiempo que no hago un vídeo y bueno ya que hemos vuelto un poco más a la normalidad desde la pandemia la vida se vuelve un poco más ocupada más agitada y entonces no tiene menos tiempo porque ya algunos tienen cosas que hacer pero bueno aquí estoy de vuelta y hoy vengo con tres palabras súper importantes la primera aceptación la segunda entendimiento y la última que me encanta y siempre la pongo en todo gratitud entonces aceptación entendimiento y gratitud son tres palabras en las que yo ahora trato de enfocarme muchísimo porque enfocarme 1 aceptación es aceptar todo lo que pasa en tu vida lo bueno y lo malo también pero no sólo aceptarlo sino entenderlo entender el por qué que lo causó y cuando hablo de la aceptación es la aceptación que viene desde la infancia desde cómo te criaron o cómo te criaste o cómo has vivido tu vida siempre entonces es empezar a aceptar todas esas cosas que a veces tú no quisieras que estén pero forman parte de ti y de tu vida y de tu día a día pero como yo siempre digo es aceptarlas y entenderlas encontrar esa esa causa porque cuando no lo entiende que se te hace más fácil la aceptación y gratitud porque porque uno siempre tiene que estar agradecido en todo sentido y yo siempre digo hay que agradecer uno todos los días yo siempre encuentro momentos de mi día para agradecer uno cuando me levanta en la mañana agradezco todo lo que se me ocurre cuando me voy a acostar antes de dormirme vuelvo a agradecer y en el día así esté ahorita como ahora en el carro también trato de agradecer cualquier cosa que esté pasando en el momento porque mientras más agradeces más cosas buenas llegan a ti entonces en este vídeo de arte terapia que te voy a dejar al final vamos a pintar unos círculos de colores monocromáticos y cuando digo monocromático quiere decir que tú vas a agarrar el mismo color en diferentes tonos yo en este caso usé los verdes en diferentes tonalidades y vas a comenzar con el tono más oscuro entonces yo agarré y empecé a pintar círculos con el verde más oscuro y en total tenía como unos 5 o 6 tonos de verdes y fui pintando sobre los oscuros más claros más claros más claros más claros hasta llegar al blanco vas a terminar con el blanco porque el blanco va a representar esa luz que tú quieres como al final del camino ¿verdad? al final del camino o al final de un día oscuro siempre tenemos luz y por eso todos los días amanece ¿no? un nuevo día y tenemos un bellísimo amanecer con un sol hermoso entonces siempre viene la luz y así es como vamos a terminar nuestro dibujo de arteterapia hoy porque es esa aceptación de que en nuestra vida la vida es cíclica y hay momentos oscuros que bueno son necesarios para tu crecimiento personal pero siempre va variando y se va acomodando y todo se va encaminando de manera que al final del día siempre tienes la luz que es la que queremos y mientras haces tu dibujo como yo siempre digo estás eliminando esos pensamientos viciosos y ociosos que no te dejan ser muchas veces y que recuerda esos pensamientos son irreales porque tú mismo te los creas nadie te los ha dicho ni siquiera existen ¿no? son irreales entonces este dibujo te va a ayudar y ya sabes si te gusta mi video dale like por favor suscríbete a mi canal en YouTube compártelo con tus amigos y taggeame si haces uno con círculos para yo verlo chao ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!